Todos estos señores yo les vengo a decir Que dejemos la violencia y dejemos ser felices Amemos al hermano y dejemos el rencor Luchemos por un país con una nueva visión Soñemos que algún día vamos a lograr decir Palabras llenas de amor en un mundo mejor Ay, dile que la vida no es igual Ay, dile que todo, todo cambió Y ha salido un nuevo sol y luna y las estrellas iluminarán la tierra Erra, pero ha salido un nuevo sol y luna y las estrellas iluminarán la tierra Erra, todo el mundo dice sí, todo el mundo dice no Todo el mundo dice que la vida es así Todo el mundo dice sí, todo el mundo dice no Todo el mundo dice que la vida es así ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Bravísimo! Con ustedes no necesita presentaciones, ya es Yuara ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Doble aplauso Bienvenida, bienvenida De verdad, muy bonita esa canción Gracias La letra La letra, muy bonita Sí, una letra muy bonita, sentimental ¿Cómo se llama lo que estábamos escuchando? Soñando hoy Esa canción es letra y composición de? Yuara De Yuara ¡Qué chévere! Cuéntanos un poquito de Yuara, de la vida artística ¿Quién es Yuara? ¿Hace cuánto hace música? Bueno, en primer lugar, Yuara, que es un nombre que suena como extraño Pero Yuara significa fuerza, luz, potencia, aquello que transmite mi voz Eso significa Yuara Yuara es, nació de la selva, viene del Pacífico Sur colombiano Sabor Timbiquí Cauca Ah, no se le nota que es de una tierra de muchos, muchos talentos y muchos abogos Timbiquí Cauca Entonces Yuara nace de la selva y siempre ha estado en contacto con la naturaleza Entonces Yuara ¿En qué te inspiraste para la letra de esta canción? Porque realmente deja un mensaje que marca y que es bastante importante hoy en día aquí en Colombia Bueno, en primer lugar me inspiré en mi pueblo Timbiquí Cauca, que también ahorita está como en conflicto, en guerra En Colombia, que siempre ha sido un país que ha vivido en guerra Y en el mundo entero, Siria, todos esos países que también han estado en conflicto Entonces muy importante porque es música de esa que, tengo que decirlo Yuara ya casi no se ve ese tipo de música Y es música que es un poco protesta Pero la gente imagina, protesta, es tirar piedra No, protesta no es tirar piedra Es usted decir lo que siente Y usted le dice en esa canción a todos los señores Les quiero decir que aprendan, que estamos pasando mal y no hay por qué A todos los grupos armados, que pena la guerrilla, no sé Pero sí, eso es lo que yo quiero transmitir porque eso me sensibiliza O sea, a mí me duele mi país, me duele por lo que está pasando Entonces todo eso me llevó a hacer esta canción, un llamado Y es una manera diferente porque como le decía Mateo, no es una protesta agresiva Es más bien una protesta que sale del alma Y que le llega a los corazones de todos los colombianos Porque muchas veces, muchos dirán, no, es que no me gusta ver las noticias Porque solamente vemos guerra Entonces es chévere y muy bacano Yo te felicito Gracias Ver personajes y ver talentos que todavía recuerdan O sea, recuerdan a Colombia en lo que están viviendo Y que no quieren que esto suceda más Entonces me parece muy importante Yo le iba a decir a Yuara ¿Cuál es el mensaje? Pero el mensaje es el que tiene la canción, no es más Pero entonces ¿dónde podemos oír más a Yuara? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Yo estoy en YouTube y simplemente pongo Yuara ahí mismo? ¿O cómo es el asunto? Pues en YouTube tengo dos canciones Una que dice, estoy enamorada, ¿cierto? ¿Y la otra que dice? Cuéntete, cuéntete Ay María No, pero es muy rico Mándale salud, dígame No, pues ese amor que uno cuando es niño encuentra ese amor Siento cuando uno siente las maripositas Que ahorita ya no sé El primer amor Los artistas están bueno, como se saben No, es que yo me enamoré en mi guitarra Yo también decía lo mismo Bueno, pero está bien ¿Y cómo se llama esa canción entonces? Estoy enamorada Estoy enamorada Muy bien Canta un pedacito de la canción Yo sí estoy muy curiosa Ayer te vi en aquel mismo lugar Donde te conocí Me diste un beso en la mejilla Me abrazaste Sintí que tú eras para mí Ay, como yo de ti Hoy nuestro amor es natural Tú me flechaste Gracias En el plano que nos tomaron Parece que me la hicieras dedicando Yo voy a Sí, un par de enamoradas Voy a Digamos, voy a asumir que sí La dicas Entonces, Yuara, qué rico tenerte acá Me gusta ver a las mujeres apropiadas de la música Y de un instrumento ¿Tocas guitarra y algo más? ¿Solo guitarra? Guitarra, solo guitarra Guitarra Pero lo hace muy bien Muy bien Por favor, transmítamele algo de sabor de timbiquí A esa señorita De timbiquí, a ver Porque es que Pero, o sea, necesito que me hagan el coro ¿Cómo es el coro? A ver Todo el mundo está bailando Quilele Quilele es el coro Quilele, listo Quilele y ya Quilele Todo el mundo está bailando Quilele Yo también lo sé bailar Como baila mi abuelita A tu quebradita fui A lavarme la carita Manaya tu quebradita Quilele Oh, 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 oh Quilele Oh, 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 oh Quilele Marita y marita Marita y marita Quilele Tum, tum, tum Tum, tum, taranatatata Quilele Luisa lo felicitó Y usted está muy artistada Bien, la pusiste a cantar Muy bien La he puesto a bailar, a cantar Muy bien, Yuwara Yuwara, muchas gracias por acompañarnos en Circuito Directo Qué bueno Te podemos seguir en redes sociales Como? En Instagram como Yuwara Oficial Yuwara Oficial en Instagram Y en Facebook como Yuwara Mera Sí, así es Yuwara Mera Mera